Bueno, este encuentro, digamos, de diseño de Arauco, partió básicamente por la necesidad de experimentar con los tableros, con las cosas nuevas que Arauco está sacando. Lo que pretendemos con este concurso es que además de desarrollar productos interesantes, puedan llegar al mercado real. Por eso la alianza con Medular. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bastante interesante. No es difícil hacerlo interesante porque los diseñadores han sido seleccionados. Hubo una curatoría entre 20 oficinas de diseño. Elegimos hasta 6 oficinas, que son de la generación 9 de diseño, que son la generación intermedia, que lleva un tiempo en el mercado y que tiene una identidad clara. Mi nombre es Simón Gallardo, soy diseñador de Simón Dice y en esta oportunidad me invitaron a trabajar para el proyecto de Arauco y usar sus materiales en la línea Vesto en particular, en conjunto con un montón de diseñadores que les fue aportando en distintas jornadas de trabajo, su punto de vista, cómo utilizar el material y hacer distintas aplicaciones en mobiliarios para el hogar. Soy Patricio Ortega, arquitecto de la Universidad de Chile. Me dedico hace dos años a la carpintería. Ejerzo como carpintero todos los días. Mi proyecto es laborador maderística. Un proyecto simple en que traté de mezclar algo que es típico de mi trabajo, aparte del lenguaje, que es el tema del trabajo con la madera terciada, con el pino contra el chapado, y cómo convivía eso con lo que me estaba proponiendo Arauco y era algo que yo no trabajaba, que era la melamina. Hola, soy Nico Gormazal, soy director de Estudio Prado. Es la primera vez que nosotros como estudio hacemos un mueble RTA. Fue bastante provechoso porque estábamos con la duda de si podíamos hacerlo bien, porque existen ciertas características técnicas que nosotros aprendimos en este proceso. Karin Cáceres, Patricio Silva y somos de Nueve Design Studio. Nos ha gustado harto como el tema de los colores que tienen o de los tipos de melamina que están traiendo están bastante buenos y atractivos y que se puede llegar de repente a un buen resultado. Mi nombre es Antonia Abriones, soy diseñadora de ambiente y objetos y mi proyecto es el respaldo y pie de cama. La mezcla de las dos melaminas, que es nogal-perracota y negro, hace una súper buena combinación ya que el nogal-perracota presenta vetas negras. Yo soy Isaac Pereira. Yo soy Felipe Rellano y representamos a dos devastos. Nosotros estamos trabajando con un escritorio y con un mueble colgado retroiluminado. Yo creo que involucrarse con otro ámbito siempre te alimenta y creo que moverse por esos distintos frentes termina haciendo que la experiencia no haya sido como de diseñarle un cliente o diseñarle una marca, sino que genera una experiencia de aprendizaje colectivo. Aprendí de Arauco, aprendí de Meular y también aprendí de mis compañeros de este pequeño curso que se formó a lo largo del proceso, lo cual me tiene muy contento. Gracias por ver el video.